Hola amados suscriptores espero estén bien. En el video de hoy veremos como fue que ocurrió el asesinato de XXX tentación, ya que ha habido mucha intriga y diferentes comentarios después del hecho. Primero que nada en el video se muestra a XXX tentación en una tienda de motocicletas cuando de repente entran los dos individuos supuestamente los autores del hecho, luego salen de la tienda y esperan a que X salga para cometer la fechoria. Aquí vemos como X los voltea a ver cuando entran a la tienda. Y aquí cometen el hecho, X andaba con un amigo el cual sale huyendo al ver lo que sucedía. Ahora bien, los dos sospechosos que entran a la tienda podemos observar que ambos son gordos, y cuando le disparan a X vemos que los autores del hecho no son tan gordos como estos dos, será acaso que no fueron ellos o el sudadero que llevaban puesto no los hace lucir gordos, la camarra está muy lejos como para ver bien si son o no son gordos o ellos estaban en el coche y los que bajaron fueron otros no lo sabemos amigos recuerden dejar sus comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!